Esto es Rafa Pérez, La Evolución. ¡Puedo magasqueca! ¡Esta corría, pues! ¡Dice! ¡Wemba! Este disco me gusta, este disco me gusta Me gusta porque habla de amor, como es que yo siento por ti Ay, me gusta porque habla de amor, de lo que tú me haces sentir Y este disco va a llevar cajeta, porque quiero que tú te lo aprendas Pa' que sepa que yo a ti te amo, como nadie puede imaginarlo Esto no es pa' despechado, este pa' enamorado Este disco va a llevar cajeta, porque quiero que tú te lo aprendas Pa' que sepa que yo a ti te amo, como nadie puede imaginarlo Y vamos a bailarlo hasta las cinco, a ver llevarlo hasta las siete Para que sepa que yo a ti te amo, como nadie te ama en el mundo Y yo quiero escuchar una bullita de la mujer Y ahí viene el pase de Lula Ula Y quiero ver a todo el mundo ¡Arriba! 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 ¡ Como nadie puede imaginarlo Y vamos a bailar hasta las cinco Mami ya baldosa hasta las siete Tomar el excesor con este vico Que lo canta para usted de rapapé Y este vino va a llevar el cajete Porque quiero que tú te lo aprendas Pa' que sepa que yo a ti te amo Como nadie puede imaginarlo Porque como digo yo Que es mejor ser cacho Pero no el cacho Y todo el mundo arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Pagan que buenas noches Yo quiero saber dónde están las mujeres Por favor esta noche Las mujeres solteras ¿Vinieron solteras las mujeres? ¿Quién va a beber esta noche En cantidades industriales? Nos vamos de amanecida A bueno Ya usted está en temple compadre Vamos a beber, mi amor Felicidades Bienvenida Esta noche promete Porque lo vamos a pasar sabroso Gracias por aceptar esta invitación Y el dicho que le gusta a mi compadre JC Porque Es mejor ser cacho Y no el cacho Irda ¡Wepa! 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 Una bulla ¡Wepa!